y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos bueno pues vamos a retomar un tema que veo que les ha estado interesando recientemente que pues básicamente se trata sobre plomería o fontanería como ustedes lo conozcan y es sobre un material que recientemente se ha puesto bastante de moda ya es muy común que todas las constructoras y prácticamente en cualquier construcción te encuentres con este material de tubería y estoy hablando nada más y nada menos que el cpvc muy bien este material pues básicamente viene a sufrir lo que era el galvanizado lo que era el cobre ya que es un material muy económico que es muy noble para trabajarlo que tiene buenas cualidades se adapta realmente bien a las necesidades de cada obra sus reparaciones son muy sencillas y pues como lo mencioné principalmente es muy económico tan económico que por ejemplo un tramo de tres metros de este material de cpvc amarillo en diferentes marcas lo puedes llegar a encontrar alrededor de los 70 a 80 pesos mexicanos que serían algo así como 4 o 5 dólares más o menos para que sea una idea de precio y bueno pues son tres metros nada que ver a comparación a lo mejor de un tubo de cobre o un tubo de tubo plus que si bien la calidad es mejor y tiene mayor tiempo de duración pues bien también tienden a ser muchísimo más costosos triplicando el precio en el caso del cobre en el caso del tubo plus hasta duplicando entonces pues es un material que está poniendo de moda sin embargo a veces surge una duda ya que a veces cuando vamos a la trapalería y nosotros pedimos cpvc bien nos pueden entregar material de cpvc como éste que es azul o nos pueden entregar de éste que es amarillo y ahí es cuando yo me preguntan oye cuál es la diferencia es cuestión de la marca este o porque uno es azul y uno es amarillo primero déjame te comento que el material que introdujo el cpvc azul es la marca flow guard la cual es una marca de muy buena calidad ellos son los que manejan el cpv azul fueron los primeros que metieron el amarillo es donde ya tengo entendido y posteriormente planeaban reemplazarlo que todo todo el cpvc amarillo se desechara para empezar a utilizar el azul porque bueno generalmente el amarillo se utiliza dentro de las casas y es como se está poniendo de moda ya lo utilizan en calentadores solares lo utilizamos en tinacos lo utilizamos en boilers y éste tiene una pequeña desventaja si bien soporta muy bien la temperatura de agua caliente porque soporta perfectamente hasta los 80 90 grados en este caso por ejemplo estuvo ese pvc no sé si se va a alcanzar a ver por aquí pero nos indica el fabricante que soporta 82 grados centígrados si bien soporta el agua caliente y puede estar a la intemperie tiene una particularidad y es que este material al estar al sol si no lo pintamos o no lo protegemos nos va a crear una lama o no sé cómo lo puedan llegar a conocer ustedes verde por la parte de dentro de la tubería y este pues nos puede llegar a obstruir regaderas mezcladoras juego de rajes etcétera entonces este material amarillo no está diseñado para estar a la intemperie si nosotros lo llegamos a colocar donde tenga luz directa lo que debemos de hacer es pues pintarlo para que tenga alguna capa protectora y no vaya a crear esta lama los fabricantes se dieron cuenta de este defecto y la respuesta de flow guard fue fabricar este tipo de cpvc este cpvc ya puede estar a la intemperie no necesitas pintarlo y este no te va a crear ni la lama ni ni algún tipo de demo por dentro de la tubería que te puede llegar a obstruir la misma no esta fue la respuesta de la marca creyeron que iba a sustituir y no fue así este lo vas a ver muy poco aunque como lo mencioné este es la tubería ideal si vas a trabajar con cpvc para ponerlo en exteriores y este sería el que deberías de utilizar para interiores además la ventaja de este tubo es que casi no se cristaliza a diferencia de lo que pasa con el cpvc amarillo que si está en el sol cuando tú intentas cortarlo por ejemplo con una tijera lo más seguro es que primero se rompa porque se va a cristalizar entonces este es más resistente a esos a esos defectos entonces si vamos a instalarlo por por fuera donde está la intemperie no olviden que deben de utilizar el cpvc es el cpvc azul de la marca flow guard en lugar de el amarillo ahora bien qué pasa con el pegamento no si si hay pegamento cpvc amarillo con que pego el azul al azul también vamos a encontrar conexiones azules y colecciones amarillas estas son totalmente compatibles no hay ningún problema si pueden utilizarla si fuese necesario no hay ningún problema pero qué pasa con el pegamento muy bien pues vamos a mencionarle creo que es la única marca inclusive que lo que lo que lo maneja quiero mencionarles que esto no es publicidad pagada ni mucho menos simplemente como ya les mencioné en este canal damos nuestro opinión de los productos que nos están para reseñar y bueno pues la marca pegalón nos mandó sus pegamentos ya los hemos estado mostrando vamos a dejar esto por acá lo que es en el pegamento bueno pues nosotros vamos a encontrar obviamente no olviden hay que utilizar limpiadores y ya lo vimos en otro vídeo pero vamos a encontrar pues en lo que es el pegamento de cpvc amarillo el que ya estuvieron viendo y bueno déjenme mencionarles algo listo estaban un poquito apretado ya tenía este algunos días que no estaba trabajando con ellos muy bien bueno pues el material cpvc se tiende a pegar por lo general con este en lo que es el pegamento pues básicamente está fabricado a base de algunos solventes y resina de cpvc en el caso del amarillo está fabricado a base de resinas de cpvc este de resos de cpvc amarillo es por eso que tiene pues este este particular color que pues básicamente es ese pvc amarillo con su propia mezcla pero qué pasa con el azul bueno pues este este pegamento que es de cpvc azul estaba fabricado básicamente exactamente igual que el otro pero con protección v porque bueno pues porque al estar en el sol el pegamento amarillo va a tender a hacer lo mismo que es cristalizarse y se puede llegar a romper o reventar por la presión o la temperatura entonces este no es así dejen se los muestro un poco más para que lo puedan ver que es el cp el pegamento blanco y bueno pues este pegamento tiene protección v al igual que el cpvc azul entonces pues este sería el ideal se podrá decir para este porque bueno pues porque queremos proteger que no se nos vaya a dañar por el pegamento ahora si somos un poco más estrictos pues realmente nosotros cuando colocamos pegamento por dentro y por fuera y colocamos la pieza pues el pegamento amarillo queda por dentro entonces a ese realmente no le está dando el sol recordemos que eso es lo que sella no lo de afuera entonces alejandro si tú me preguntas si están hoy alejandro pero qué pasa si no puedo conseguir este pegamento voy a pegar el azul con el amarillo la respuesta es sí si la puedes utilizar y me platicaron los ingenieros de este pegamento que éste lo desarrollaron junto con la marca float guard para poder tener su pegamento exclusivo para su tipo de tubería pero pueden utilizarlo este en amarilla o el amarillo en la tubería azul sin ningún tipo de problema entonces puede ser este estas son las dos opciones que tenemos con la marca estas son los dos tipos de tubería de cpvc recuerden que el azul es la ideal para utilizarla en exteriores y la amarilla para utilizarla en interiores o bien amigos bueno pues hasta aquí este vídeo espero que te haya quedado claro olvides que si tienes alguna duda me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios me puedes contactar a través de facebook o de instagram este no olvides suscribirte es gratis aquí te podemos enseñar bastantes cosas para el mantenimiento o tu oficio así que pues muchas gracias por estar este vídeo voy a hacer una transmisión el día 24 para los que gusten conectarse por la tarde y pero si no nos vemos felices fiestas muchas gracias hasta la próxima